Bichitos y bichas y todo eso, veníamos a ver todas las bichas que ponían al lavandero Porque nosotros, la familia me iba desde pequeño, ya tenemos eso, ¿verdad? Somos guerreros El clavado perfecto ¿El qué? El clavado perfecto ¿Cuál es? Ya vas a ver, estas no las hayas Dale, yo sé que vos sin poder, bicho Ya vas a ver, parate ahí Dale Dale, dale, dale No, ahí parate Es que está listo No, está listo Solo parate ¿Cuál es? ¿Cuál es? Mira Mira lo que voy a hacer yo No, deje sentada parada, eh Parada, eh Parada Parate, bicha Ya vas a ver lo que voy a hacer No, no te agaché No te agaché Ya sea alguna virgada No, espérate Ya me sentí miedoso, pero Casi, papá Por favor Ya se va a caer Ya a ver Una vez por estar jugando así Deja los dientes Si no, ahí fue pegado con esta onda Mira La mayoría de bichos Así de unos 17, 18, 19 Hasta 25, 30 años No tienen a veces dientes así, digamos No tienen dos o tres dientes Porque cuando eran niños En las pozas los dejaban pegados Porque eran unos somatones Porque a mí fue el contrario, fíjate Ah El mío fue el contrario ¿Por qué? A mí más me salieron, ve Ah Es que a vos uno sobre otro A mí más me salieron, no Igual que aquí, lo hacen eso, ve ¿Quién? Ah Ah, sí Mira Yo quiero estar igual que mis dientes Como en esta Ajá, eh ¿Cómo? Yo encima de ella No lo hace No lo hace No lo hace, viejo Vamos a observar Cama Está hablando de dos metros Dos metros Hoy sí ya lo chusearon ¿Qué es que lo hago? Nada No creo ¿Dos metros? Me bajó Ya está esperando A mí también Yo no llevo Es el tiro del sapo Uno de los tiros que más cuesta ¿Ve? ¡Tope! 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 Dale Dale Dale, ya están a topar ahí Johnny ¿Vos te quieres bañar, va? Ajá ¿Me tiro? ¡No, pero no! Pero si lo haces un clavado Ajá A vos te decime qué quieras Que yo te hago el que yo El que vos me digas, pues ¡Clavado! ¡Clavado! Yo soy experto ¿Quién puede hacer un clavado de aquí? Ajá ¿Quién? Pero puede topar la pata de uno ¿Quién? Vamos a ver si es cierto Si Johnny rompe la ley de Newton La ley de Newton Una jamás vistas Dale, viejo Aquí va, primero Dios, guarde ¡Dame la panza, Dios! Si se alcanza, la otra también, más Imaginen que no llega así como yo Va a quedar De la panza Mira, este es clavado Pero es que tengo miedo Tiene miedo uno, va Dale, dale, dale Es que da miedo Es que así es uno Si llego a dejar los dientes Alguien me los compone, oiga Sí La clavita los va a dar ¿Quién? La clavita a poner unos Vaya En el aire Hace como chucha Yaquil se tira al diablo Sí, hombre Usted también, camayón Yo creo en usted Sí, hombre ¿Quién me reta? Dale, dale Oiga a este niño ¿A quién le dijo? Sí El ahí viene, viene El camayón Yo creo que viene, viejo Bien, viene Yo noto como más Más movimiento de agua El chiflón está bien fuerte No, pero Lo que sí Escucho el ruidito de agua Yo Ajá Solo que me metan debajo del agua Y escuchan las piedras Ah, también O pregúntale otras piedras Porque ahí ya saben A ver, vamos a ver Johnny 16 Que siga Sí Ah, ya es un ratito más A ver si Sí Ni modo Misión fallida Lástima Vuela, pero sí Estuvo divertido Persecución y todo eso Ajá Espérenme, espérenme Pero no más te va a tardar más tiempo No, sí viene No, sí, sí Por ruido Una piedra voy a enfocar Bien, cama Bien, 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 bien No, ahorita todavía no Es que yo veo más grande eso Espérenme, vamos a cerrarle bien No Es que vos, tú Yo estoy pendiente de arriba Es que como el agua está clara El agua tendría que empezar a ensuciar Se mira el corte Ajá Entre lo limpio y lo sucio Que viene así como allá Ajá, pero a mí el chiflón Me da paja Sí El dron no hubiera ayudado ahorita Es que en el dron Esa Pero cuando no hay batería Hasta dónde hubiera llegado, cama Uy, hubiera llegado Tocan a Antonio, papá Sí, hombre Es que el dron no cierre Yo por ahí de cama Ese dron Está chivo Vaya diablo Es que la mirada es de dónde Yo tengo miedo Ahí, guay, quedan las filas Que están ahí, mira No Es que lo ponen dura, no diga No, tiene, va que Se ve lejito Se llega No está lejito, va Dale, déjalo Dale, diablo Nosotros confiamos en ti, diablo Yo soy dejo para los rudos, hombre Cuánto es el diablo teniendo miedo Pecho peludo Pecho peludo Pecho peludo Y no tengo nada Miralo Ay, ay, ay Te dan miedo De morir mañana Que muera hoy Hoy Sí, sí, sí De morir mañana Mejor que sea hoy Así es para el valor que queden Dele, 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 diablo Ah, sí, yo así iba Dale, pues Nadie se llega Mira, fácil Uy, uy, uy Pero tiene que Pero tiene que brincar De chulada Creo que ya la siente Es que cama Es que sin nada Es que yo siento Que ya viene Ya huele Y viene adentro Y viene me avisa Sí, es que te vamos a avisar No le vas a decir nada Ves que da tiempo Para salirse Sí, da tiempo Da como 0.1 segundos Algo así Ahora como Cuánto tiempo ¿Por qué dijo? Por la vida, la muerte No, si es de morir mañana Mejor que sea hoy Cama, yo siento que sí Dale, pues, dale, pues Yo soy igual que aquellos soldados No, todavía no Hay esas piedras aquellas saltaditas Mira que no se mire nada Es que ya Pero sí está el agua aumentando más Ok, yo siento que hay que ser más Dale, pues, dale Hay que poner señas No, sí, ahora sí Espérenme, aquellas piedritas Que estén allá marcadas Sí, ahorita sí Llega, llega, llega Llega, llega De un solo, de un solo, viejo De un solo, cama Bien, 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 bien Vio que les dije Ustedes guacharon, vasuscriptores El olor, el olor Sí, sí, el olor llega Que yo estaba seguro, papá ¿Ah? En la orilla, en la orilla, en la orilla Bien, chuga, bien, chuga Llega, 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 llega Cártelo Esto en cámara y en vivo En vivo y en directo En cámara Es que yo, uno como se emociona, mamá Sí, hombre No, no me gustan tanto, mamá Bien, la huele, limo Bien, bien Ahorita me sentí ¿Sabes cómo me sentí ahorita? ¿Cómo? Como aquel chucho cuando estaba avisando Que venía la creciente ¿Cómo te voy a decir? Así me sentí ahorita, hombre Es que ya va a subir Es que el chucho ese también la sentí, fíjate Es que sí, sí Todos sienten Como un maldito No, hombre, la regamos en otra vez Los llevamos así con Anda, atreveros, bichos Todavía podemos Tiremonos ahorita, ahorita Diablo Tiremonos Vamos a ver A ver cómo se ve La piedra esa Cómo la cubre Esa cosa da miedo, hombre Bastante miedo Hasta el sonido que tiene Pueden aguachar Una presentada Es que yo Es que yo Yo ya sentía Sin nada de paz Es que sí Yo por eso ahí me quedé Pues porque dije Esta cosa ya va a bajar Igual como la otra Es que a mí El chiblón me ponía en duda Que un segundito Me iba un poquito más diferente O qué Se miraba como más fuerte En las prescientes O sea, como que venía creciendo más Sí Y esta no es igual que aquella Que baja de un solo Es que bien Pero esta Como el río más desplegado Yo creo que no le han caído Muchos ríos del agua Pero cuando le caen Todo al mismo tiempo Dios guarde Todo esto Donde estamos parados Esto sobrepasa el agua Es una presentona de respeto Yo creo que no le he oído mucho Al río que sí Lo he oído bastante Es que este cuando crece Sí se pone Es que el río de Huachapán Y este río Sanzonate Lo trasladamos Este sube todo por ataco Por arriba Este río llega hasta allá Por ataco Pero sí Tal vez viene aumentando Un poquito más Pero viene Esta creciente Es más lenta Esta es más así Pero ha habido De esta que sí Ha sido de respeto Una vez vino Nano, Don Pei No sé qué más Venían con Con Esos pueblos negros Redondos Como con Dona Los idiomáticos Venían ahí Cuando vieron esta Gran crecientona Que llegaban No sé por Dona El miedo les dio Mejor se regresaron para allá Y venían con una GoPro Sin nada de paja Y se regresaron Se regresaron Tuvieron miedo Muchos se han tirado De unas crecientes Solo verla también Yo creo que Cuando hubo una Que nosotros Fuimos a poner una Y luego Al lado de ahí abajo Luego fuimos a pasar La lluvia allí Y pusimos Y pusimos lo que es Un lazo De río a río De orilla a orilla Pues Ajá Cruzado Unos palos ahí Unos palos Y entre raíces Y venía Se vino la creciente Papá Y todos Amos del otro lado de río Lo empezaron a cruzar Y después Ya no podíamos cruzar O sea Cuando alguien cruzaba Te hundía Esa es inolvidable Esa que nos pasó Y todo Que ha grabado En alto nos pasó Llevándose a uno Algunos sí Sí se caían Pero como teníamos A los nadadores Estaba yo Don Pei Y todo eso ¿Me entiendes? No es donde le llevó Como la licra A la ave Ah sí Sino todo le quitó Pues la creciente Todo le quitó Una camisa le dieron Toda la licra Que llevaba Arrancada Arrancada Es que venía fuerte El chiflón ese Sin nada de paja Aquí viene tranquilo Sí Es que esta Esta está calmada Pero esta está Como para que el río Crezca un poquito más No está tan sucia Esta está entre más cerca ¿Y así nomás se puede venir papi? ¿Cómo? Y a veces no se llevó Muchísimas Ajá Ya a veces Te la voy a llevar Muchísimas Sí Y aparte Es que quizás Como dicen Que le van tres ríos Ajá A lo mejor no bajaron Los tres Sino que bajó Solo uno Le bajó Si no había llovido Sí Ajá Porque el río Naranjo Así es más grande Es que ahorita no es nada Sí No es nada Ahorita como eso Tierra normal Porque ni siquiera Bajo así Como venía Sí Ahorita tendría que haber venido aquí la ola Escojando Ajá Así como que venía cuando venía en carrera ¿No se acuerda? Uy de chulada De chulada Yo si hubiera querido estar en ese momento Ajá Cuando vuelva a bajar y estemos Hagamos ese ¿Qué sé yo? Que importa Mira Voy a traer mi chanclas Super La super Cuatro ¡Gracias!